A un cadete acostumbrado a las corridas La vergüenza ya le pisa los talones Lamentando el precio de sus confesiones Va esquivando ejecutivos por Florida Mientras cruza sin mirar las avenidas Se martilla la cabeza sin piedad Vuelve con los ojos llenos de perdón Pero es demasiado tarde Y ella le da un beso de esos que humillan A la soledad Por el centro todos conocen la historia Del más pillo y la más bella del condado Y aunque tiene momentos de poca gloria Es un cuento que merece ser contado Cuando el amor se tomó unas vacaciones La vida le dio milonga y el bailo Nunca le dijo que en otros rock and rolls Pero Steve Byboga fue testigo de esa magia Que los condenó A vivir eternamente entre el té y la pasión El instinto y la razón Entre la perseverancia y la cruel resignación Esa magia que no lo va a dejar ser Dos amantes del montón Ahora ya va dos mil por hora por la vida Pisa el freno solo para sus dos críos Él supo hacerse mucho más compañero del frío Ese que le hacía Sangrar por la herida Si hoy la describo Digo profeta Mahoma Una vez hecho el trato Ya lo consiguió Y él adquirió una gran filosofía de goma Y a patos baratos Eso no cambió Ninguno de los dos creían el destino Y este se vengó para hacerse notar Les va poniendo más piedras en el camino Pero yo me juro Fiel testigo de esa magia Que ellos seguirán Compartiendo eternamente Entre el té y la pasión Entre la perseverancia y la cruel resignación Esa magia que no lo va a dejar ser Entre el té y la pasión El instinto y la razón Entre la perseverancia y la cruel resignación Esa magia que no lo va a dejar ser Nunca lo va a dejar ser Dos amantes del montón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!